Usted lo sabe que sí. Estoy muy emocionada de que usted esté aquí, de verdad. Me sorprendió Carmen y yo iba caminando y me dijo, ¡Ey, Soyla, ven acá! Y echamos un párrafo, pero un párrafo, como si hubiera matado presa a través de unos barrotes para decirme que querían venir al programa para hablarnos de esta actividad que son cinco kilómetros que tiene la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias a beneficio de la obra de Fray José. ¿Cuál es de todas? ¿Cuál de todas es la obra suya? Bueno, sería esta Fundación Futuro Cierto. Nosotros tenemos, yo soy un soñador por naturaleza. Aunque el que me dio Fray José, cuídese, que alguien soñó y lo mataron. Pensando en Martín Luther King. Pero yo sueño con una República Dominicana diferente en este siglo XXI. Yo tengo una convicción profundísima en mi corazón de que así será. Y como me dijo una señora en Tampa, en la Florida, Fray José, pero qué bien, en María Santísima, en la Altagracia, el 21 de enero. Entonces esta fundación surgió precisamente en Estados Unidos, en Alabama, en el programa de, digo, en el canal católico de María Angélica WTN. Yo me daba un paseíto, me encanta pasear solo y conversar con papá Dios, la naturaleza. Y vino esa idea de la Fundación Futuro Cierto, que quiere que todo el pueblo, cada dominicano, cada dominicana, en cualquier lugar del mundo, se sienta solidario de este proyecto y una vez al año haga un mínimo aporte. Un mínimo aporte. Nosotros pensamos que nosotros podemos conseguir todos los años 50 millones de dólares. Todos los años. Interesante, cuando ya terminé de materializar la idea como todo, el papá Dios envió ese día una llovizna muy tenue. Y yo vi esto como una bendición de que este proyecto se va a dar. Y es muy sencillo. El República Dominicana es una nación pobre. Hay mucha pobreza. Yo nací en la pobreza en Higüey. Luego papá buscando mejor vida y emigró a Santo Domingo. Y nos acogió este barrio, el Caliche, Villa Duarte, donde vivo. Un barrio muy, muy... O esa parte del Caliche, la parte más deprimente. Porque hay además de la pobreza material, cuando llueve se inunda, es una laguna. De hecho, cuando yo era un adolescente, estuve a punto de ahogarme. Un aguacero en la mañana, muy tempranito, íbamos a salir. Y yo, tres hermanos, tratando de salvar un colchón, se abalancé el agua y yo pequeño, me llevaba el agua. Y un hermano, se ahoga, José. Y me salvaron la vida. Entonces yo tuve a punto de perecer en ese Caliche. Y vino esta idea. Vamos a unirnos todos los dominicanos y los dominicanos para darnos una República Dominicana diferente. ¿Qué queremos nosotros con todo este dinero? Vivienda digna para los pobres. Que cada pobre en República Dominicana tenga una vivienda digna. Tenemos casi un déficit de dos millones de familias que no tienen una vivienda digna. Segundo, el cuido del medio ambiente, como franciscano, verdad, la ecología, inspirado en la círlica del Papa Francisco, laudato si. Cuidar la madre tierra. Volver a la tierra, nuestra madre tierra. Y tercer punto, la alfabetización digital. Son los tres focos de esta fundación. Lo que queremos es que cada dominicano, por ejemplo, aquí en República Dominicana pusimos una cuota mínima de 50 pesos. Cada dominicano, cada dominicano. 50 pesos. Como son 50 pesos, una vez al año, todos y todas incluidos. Niños, enfermos, ancianos. Una vez al año, sí. Calculando, nosotros aprendemos mucho de la naturaleza. Por ejemplo, la belleza está en el conjunto. Un árbol, su belleza está en las hojas. Una hoja es nada, pero miles de hojas le dan la belleza al árbol. Los mismos 50 pesos es nada, pero si 10 millones de dominicanos son 10 millones de dólares. Claro, claro que sí. Nosotros queremos, y parece que la idea, Carlos Papadio anda detrás de todo esto, la idea brotó en Estados Unidos. Nosotros queremos echar raíces en los Estados Unidos. Allí tenemos casi 2 millones 500 mil dominicanos. Y pusimos una cuota de 20 dólares una vez al año. Si 2 millones 500 mil dominicanos una vez al año dan esa cantidad, tendríamos 50 millones de dólares. ¿Y le estás respondiendo, Padre? Si poco a poco, ahora estamos en comunicación, ya tú eres una embajadora. Cépalo, cépalo. De este proyecto, porque esto es comunicación, sensibilizar a la gente. Y luego toda Europa. En España solo tenemos, hay casi 300 mil dominicanos. Allí pusimos una cuota también de 20 euros. Entonces queremos que cada dominicano en cualquier lugar del mundo se sienta solidario e inyectar todos los años 50 millones de dólares al desarrollo del gobierno dominicano para acelerar, acelerar, acelerar el desarrollo. Esos tres focos. Vivienda digna para los pobres, el cuido del medio ambiente y alfabetización digital. ¿Ese proyecto de vivienda digna es para todo el país o es para una zona deprimida? Pensamos globalmente para todo el país. Ya comenzamos, de hecho, en Elías Piña. Tenemos, vamos a construir allí por lo menos 10 o 12 viviendas en Elías Piña, en Ondovalle. Ya comenzamos. Y luego el Caliche de Villaduarte, donde yo, donde el barrio que me acogió. Ahí queremos también que este año... ¿Te sigo viviendo ahí, padre? Yo sí, 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 no sé mi barrio, sí. Yo sigo viviendo ahí. La gente a veces me dice, fray, pero no, no, sigue... Es peligroso, de hecho. ¿Por qué usted es franciscano? Sí, a mamá. Mamá. Sí, mamá... Es mi caro, la historia nuestra de... Nosotros somos 14 hermanos. Uy. 14 hermanos, sí. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Solo usted, sacerdote? Solo yo, sí. Pero le doy gracias a Dios porque papá y mamá estaban abiertos a la vida. Nosotros somos 14 hermanos, yo soy el número 11. Y recuerdo una vez estaba yo en un... ¿Tuvo ropa nueva alguna vez? ¿O era rebote todo el tiempo, padre? ¿Era rebote todo el tiempo? Rebotico, rebotico. Rebotico, sobre todo en diciembre, era que papá, sí, consejero y cilindro. ¿Pero le tocaba a usted algo o no le tocaba? Algo parecía, sí. Porque era el más pequeño de los varones y papá tenía una debilidad conmigo. Por eso, nada más. Usted decía que el barrio es peligroso, sigue siendo peligroso. No tanto, pero... ¿Usted cómo se... ¿Qué pasa con usted en medio de todo ese peligro que acecha, esa falta de oportunidad, ese nivel de resentimiento social por la desigualdad? La gente nos cuida, pero hay un problema. Es cuando algunos de los muchachos del barrio están embriagados o han consumido droga. ¿Cómo se la manifiestan? Ahí no conocen a nadie. Yo recuerdo como hace como tres años de haber estado allá en el barrio, un muchacho parecía que estaba drogado. Entonces, me pidió una vez un dinerito y yo no se lo di. Entonces, se quedó como con ese resentimiento. El padre no me dio a mí, le da otro. Y drogado, como hace la mañana, nos agredió. Nos cayó a Pedrae a Pedrae. Como a la semana, entonces, cogió una mandaria y le cayó a Mandaria, a Mandaria a la puerta. Entonces, la primera vez en mi vida que yo me asusté realmente. Se asustó. Y tuve la decisión de dejar el barrio, porque yo dije, oye, la gente está escuchando todo este ruido muy fuerte. Y no salen a defender. Este muchacho, una tercera vez, coge un tanque de gasolina y no prende fuego a todo. Entonces, cuando estaba ya pensando salir, sentí en mi corazón que Jesús me dijo, Fray José, usted decidió venir a un barrio con mucha violencia. Cuando la violencia te toca, sería de cobarde salir corriendo. Señor, ya venciste. Entonces, ahí me quedé. Si yo tengo 12 años en el barrio, casi crece, y pienso salir de ahí ya cuando el barrio esté totalmente urbanizado. Que tenga otros rostros. Y no han vuelto a presentarse situaciones. No, gracias a Dios. A veces hay un muchacho ahí que, a veces, cuando se droga, sube a la casita nuestra, a veces con un cuchillo, con un calma. Un día me asusté mucho porque dice, no, que Fray José te lo mato. Yo tenía una discusión con otro muchacho en el barrio. Entonces, a veces, pero gracias a Dios, él no conoce. Pero cuando se droga, es un ente de peligro. Voy donde estoy, Vicente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el Fray lo está diciendo. El saludo, Fray. Gracias, Vicente. La droga, pues, hace que las personas tengan un comportamiento diferente y ese comportamiento casi nunca, para no decir nunca es para bien, sino que se puede tornar una persona sumamente agresiva y descompuesto y muchas veces totalmente irracional y fuera de sí. Entonces, si es un individuo con problemas, es resentido porque muchas veces las personas que usan droga son personas que traen también una carga muy fuerte de abandono, de resentimiento con la vida, con los padres, con la misma sociedad. Entonces, puede salir en el estado en que está, puede salir todo eso que tiene ahí adentro. ¿Por qué con Fray José? Bueno, Fray José le puede representar... ¿Un freno? Un freno. Lo puede ver como una figura parental. Y si sus problemas son con sus figuras parentales, entonces él hace lo que se llama una transferencia. Una transferencia. De lo que le pasa con las figuras parentales, lo transfiere a Fray José, que realmente no es a Fray José. Entonces, cuando él está haciendo eso es lo que él lleva adentro y lo que él quisiera hacerle a la vida y a las figuras de autoridad y lo simboliza en él. Algo perdón interesante con todo eso, Vicente. Ese mismo muchacho, después me ve en un callejón, y ya en su sano juicio, y me dijo, padre, perdónenme. Y filósofo inclusive, si fui yo, no fui yo. Padre, perdónenme si fui yo, no fui yo. ¿Está perdonado, padre? Sí, sí, claro, claro, claro. Está perdonado, está perdonado. Nos vamos un momentito a publicidad. Yo quiero, Vicente, conocer un poco de cómo, de qué función ejerce la fe para la sanidad en los procesos mentales, en las patologías mentales. Nos vamos un momentito a publicidad, y con usted, Fray José, yo, el paso suyo por aquí tiene que dejarnos un hálito de esperanza, tiene que dejarnos esperanza, y por supuesto, como usted sabrá, una bendición. No sé si usted lo sabe, que nos tiene que dar una bendición antes de eso. Un momentito a publicidad, ya regresamos.